¡Eso! ¡Movimiento a la cinta! ¡Movimiento a la cintura! ¡Así! ¡Así! ¡Wow! ¡Rompame ese tubo que fue un poco de puta! ¡Rompame ese tubo que hubo para el otro mañana! ¡Porque tenemos un premio para la cinta que mejor vaya en el tubo! ¡Tenemos un premio de sorpresa! ¡Para la cinta que mejor vaya en el tubo! ¡Tenemos otra chica en este tubo! ¡Wow! ¡Besos! ¡Besos! ¡Wow! ¡Dos chicas! ¡Sexy! ¡En el tubo! ¡Bandie Ray y el capi nafio con el tubo! ¡Ave! ¡Ave! ¡Bandie Ray y el capi nafio con el tubo! ¡Súbalo, vuelo! ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Súbalo, súbalo! ¡Qué lo mueve, qué lo mueve! ¡Muevelo, muévelo! ¡Muevelo, muévelo! ¡Wow! ¡Mueve bien! ¡Vamos a bailar! ¡Ay, sí! ¡Súbalo, súbalo, súbalo, súbalo!